Esto se realiza gracias también a un gestor cultural que tienen ustedes acá, Darío Falcone, que nos conocimos hace un tiempo en la ciudad de Córdoba, en el marco del Festival de Poesía. Yo aparte soy, bueno, de escribir, trabajo en una gráfica, entonces hago trabajo de diseño, con él trabajamos también mucho con libros de su editorial, en Mensú, la editorial de Villa María. Y bueno, a partir de encontrarnos ahí, dentro del marco del festival, surgió esto, él también es escritor, yo gestiono una casona cultural en Córdoba, en el barrio de San Vicente. Y bueno, hablamos de presentar su libro, Agua, en nuestra casona, y eso fue hace unos días allá en Córdoba. Y bueno, a partir de ese encuentro, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con tu libro en Villa María? Entonces, programó esta fecha para hoy, el 14 de agosto, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, a las 20 horas. Y nos va a acompañar una amiga también, que se llama Tefi Parzi, que es una música acá de Villa María. Y también, aparte de eso, vamos a proyectar un corto que hice en el año 2012, que se llama Los sueños de una jirafa de plástico. Entonces, bueno, la idea también es que el evento más allá de la presentación del libro tenga un poco de música, y que tenga también la presentación del trabajo, que es un corto que dura aproximadamente 15 minutos. El nombre del libro, D'Arama, tiene un poco de alusión al movimiento dadaísta, que es un movimiento que surge en Zurich, en el año 1916, que tiene que ver un poco sobre, digamos, los artistas que convergen en ese movimiento. Rompieron en aquella época un poco con todo lo que se venía dando como el arte oficial, o el arte permitido en las galerías, y en cada uno de los espacios que en aquella época había. Y bueno, era una época muy particular, porque el mundo estaba en guerra. Zurich era un lugar en donde se utilizó como refugio de muchos artistas, y un poco tomando esa filosofía de trabajo, de refugiarse en algún lugar, como para mantener una cierta resistencia hacia algunas cosas, es que surge esto de que la casona se llama Dada, y que el libro también tiene algunas connotaciones con la filosofía de ese movimiento de vanguardia, por eso es que Dada Arama. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Juan, o conocer más que todo este contenido? No sé si tenés una página en Facebook que la quieras mencionar, o alguna página en sí, que la digas. Sí, nosotros tenemos, bueno, Casona Dada, como Casona Dada nos pueden encontrar en Facebook, y ahí es donde nosotros damos la difusión de nuestras actividades. Y justamente recién hablábamos con Darío de la posibilidad también de que Dada Arama esté en alguna librería acá de Villa María, y así que bueno, eso es lo que vamos a conversar, pero si no, Juan Premat, en Facebook también, ahí como para poder, a aquellos que le interesen por ahí el libro, ahí pueden enterarse de dónde lo pueden encontrar.